Una nave cambia de puerto de atraque en la Estación Espacial. Una mirada sorprendente a una estrella en otro sistema solar. Y pequeños satélites que podrían ser de gran ayuda para rastrear tormentas tropicales. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 6 de mayo, los miembros de la tripulación de la Expedición 69, quienes viajaron a la Estación Espacial Internacional como parte de nuestra misión Crusades de SpaceX, reubicaron su nave espacial Dragon de SpaceX. La tripulación, incluyendo a Steve Bowen y Woody Harburg de la NASA, trasladó su nave Dragon a otro puerto de atraque en el módulo Harmony, para dejar sitio para una nave espacial de carga Dragon de SpaceX no tripulada, que será lanzada en junio a la estación. Esta imagen del disco de escombros de polvo que rodea a la joven estrella Fomalhaut fue captada por nuestro telescopio espacial James Webb mientras estudiaba el primer cinturón de asteroides fuera de nuestro sistema solar, visto en luz infrarroja. Para sorpresa de los astrónomos, las estructuras de polvo, que contienen tres cinturones anidados, incluyendo los cinturones interiores nunca antes vistos, son mucho más complejas que las de los cinturones de asteroides y de Kuiper de nuestro propio sistema solar. El 8 de mayo, el primer par de pequeños satélites CubeSat Tropics de la NASA fue lanzado a bordo de un cohete Electron desde el complejo de lanzamientos 1 de Rocket Lab en Nueva Zelanda. La misión utilizará una constelación de cuatro satélites pequeños idénticos para volar en una original órbita terrestre baja inclinada, lo que les permitirá observar ciclones tropicales con mayor frecuencia que los satélites de rastreo meteorológico actuales. Felicidades a los exastronautas Roy D. Bridges Jr. y el senador Mark E. Kelly. Ellos son los nuevos miembros del Salón de la Fama de Astronautas de Estados Unidos. El 6 de mayo fueron incorporados al Salón de la Fama como la selección de 2023 durante una ceremonia en el complejo de visitantes del Centro Espacial Kennedy. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. Para más noticias en español, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov.